Buenas tardes, me llamo Luis Eduardo Timote, vivo acá en el municipio de El Espinal, trabajo en el campo, oficios varios y transitaba anteriormente por esta carretera cuando era destapada que se le dificultaba uno para salir a trabajar y no sólo para mí sino para todos los de la vereda que ahora pueden sacar los productos tranquilamente, sin ninguna dificultad y andamos muy tranquilamente para donde sea, entonces de muchas gracias al Gobierno Nacional y a Prosperidad Social por darnos alas.